Nuestro alcalde Arturo Aguirre Gacitúa asistió este jueves 14 de marzo a la audiencia solicitada con el General Director de Carabineros, Mario Rosas Córdoba, con la finalidad de retomar las conversaciones para la construcción de la Comisaría y Prefectura de Rinconada, la cual es parte del gran proyecto Ciudad Parque Bicentenario, el cual se había anunciado que el inicio de obras civiles comenzaría en el segundo semestre de 2019. Nuestro alcalde fue acompañado por la mayor de la 34 Comisaría Vista Alegre de Cerrillos, el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, la presidenta de la Unión Comunal del Adulto Mayor y el presidente de la Asociación de Fútbol de Cerrillos. Tienen que tener la confianza de que sí va a salir una nueva comisaría para el sector y que esto va a traer un mejor agrado y sensación de seguridad para todos los habitantes de la comunidad. En esta instancia se acordó establecer una mesa de trabajo para resolver todos los temas en torno al gran proyecto, para lograr la celeridad necesaria y el desarrollo ameno durante todo el proceso con todos los actores involucrados. Ciudad Parque Bicentenario ya comenzará prontamente las obras de construcción de viviendas y necesitamos que la construcción sea rápida, se haga ya. Llevamos demasiado tiempo esperando. Sentir que el general director entiende la importancia que tiene para nosotros, que dentro de poco tiempo o de algunos años llegarán 60.000 nuevos habitantes a Ciudad Parque Bicentenario y es fundamental que la comisaría tenga su edificio construido y la prefectura tenga también un lugar digno para nuestros carabineros y digno para nuestra comuna. Se formó una comisión de trabajo bipartita, que va a estar encabezada por la mayor Marcela Lagos y por técnicos de la municipalidad para buscar todos los mecanismos que permitan rápidamente subsanar aquellas partes normales de un proceso complejo y podamos iniciar obras prontamente para directar de nuestra comuna. Entonces estamos satisfechos que hemos puesto los contactos con la nueva autoridad de carabineros y creemos que ahora ya con esta comisión más estable de trabajo vamos a poder ir avanzando más rápidamente en concretar nuestra aspiración. Pero seguimos trabajando, seguimos luchando y vamos a seguir golpeando todas las puertas necesarias para que tengamos nuestra comisaría y lo vamos a lograr. No obstante, el alcalde mencionó que no descansará hasta concretar esta obra además del añorado edificio consistorial, proyectos que darían paso al Centro Cívico de Cerrillos. Cerrillos, por ti. 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 Gracias.